Cuando el poder del blanco y negro se encuentran con la magia de los trazos coloridos y modernos, pueden suceder cosas maravillosas. Al crecer viendo manga japonés y leyendo cómics de Estados Unidos, Lin Hun siempre quiso crear su propio estilo. Pero cuando comenzó su viaje hace una década, se encontró con una realidad fría y dura. Y se encontró con muchas dificultades y errores. Cuando el camino es duro, los sueños nunca mueren para aquellos con suficiente pasión. Finalmente, gracias a su alucinante combinación de colores y escenas de artes marciales, Lin Hun produjo uno de los mayores éxitos de animación del año 2020 en China. Lin Hun asume 16 roles diferentes en la producción de animación. Muchas de las personas que han sido testigos de su trabajo se sienten inspiradas por su determinación de crear un estilo único. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.